Las autoridades de la Alcaldía de Managua dan continuidad al programa Calles para el Pueblo, en esta ocasión en el Distrito 3 de la capital. A nosotros el 100% llevamos 29.5%, eso significa que hemos entregado 302.5 cuadras en los diferentes barrios de nuestro municipio de Managua de las 1027 que vamos a estar realizando este año 2023. Realmente en este avance vamos a estar atendiendo a 105 barrios de nuestro municipio de Managua, eso significa 151 proyectos que vamos a tener viales en todo nuestro municipio. De esas 1027 cuadras hay un número significativo de cuadras de concreto hidráulico. Aquí estamos en el corazón prácticamente del barrio Arjesequeira, una vía que viene a conectar con otras calles que están aquí alternas en el perímetro del barrio de Arjesequeira. Las familias están muy contentas, realmente estamos atendiendo 395 familias protagonistas, esto significa más de 2.000 hermanos y hermanas de esta zona. Y bueno, como te decía, llevamos un avance significativo. Aquí estamos prácticamente entregando tres cuadras con un monto de 4.100.000 córdobas. Pero además hemos invertido en este barrio más de 100 millones de córdobas en proyectos viales y proyectos de drenaje pluvial. Poco a poco vamos avanzando en cada uno de los distritos. Realmente esta zona es bastante poblada, es por eso que nosotros tratamos de atender lo más posible en los diferentes barrios, en las zonas que tienen más, realmente priorizar, ¿verdad? Realmente donde hay bastantes zonas que hay alternas, donde va la conectividad para nosotros es muy importante. Bien importante porque yo tengo 27 años de vivir aquí y hasta ahora que me di este proyecto, pues gracias a Dios, pues. ¿Contentas con esta? Ah, sí están contentas porque sé que ahora se van a sentar afuera en su silla, ya no va a haber polvo. ¿Va a haber mejor acceso también de vehículos? Claro, claro, ahora van a pasar de viaje, ya no pasaban como antes. Y el camión de la basura no entraba porque estaba fregada la calle. ¿Ahora? Ahora sí ya va a entrar. Excelente pregunta. ¿Era aquerosidad cómo estábamos? Sí. El agua intransitable, no podíamos salir ni a pies podíamos salir. ¿Ve? Y ahora un cambio total. Para Noticias 12, Gloria Campos.